Estamos muy contentos por este logro, la verdad que lo ha gestionado el barrio Seguí. Estamos muy agradecidos y bueno, sí, salimos beneficiados todos porque tenemos un espacio físico donde poder trabajar y bueno, llevar a cabo las reuniones. Yo, por ejemplo, ahora estamos con el tema del Pro Huerta y las estamos haciendo en mi casa, que bueno, viene mucha gente y a veces el espacio no es reducido, ¿no?, en comparación con tener un salón de estas características. Así que estamos muy contentos, sí. Eli, bueno, inmejorable la ubicación, el lugar. Bueno, ya verás mi cara, estoy re feliz, re contenta y que por primera vez acá en este centro vecinal, en estos barrios, podemos tener un local tan bien posicionado que todos los vecinos se pueden acercar fácilmente y bueno, poco a poco, primero serán actividades culturales, deportivas. Y yo siempre hago un llamado a toda la gente que pueda entregar algo, ya sea su tiempo, su sapiencia, lo que sea, para que podamos crecer. Necesitamos mucho crecer en la falda, en todas las áreas, en todo sentido y como personas también. Así que estoy muy agradecida con Cacho, Ardu, bueno, que lamentablemente está descompuesto, pero agradecerle, agradecerle una vez más en que hayamos conseguido este local. ¿Cuántos centros vecinales van a hacer uso de esto? Sí, nosotros hicimos la gestión, pero es un salón tan bueno y estamos acá como en un tripartito, ¿no es cierto? Está el centro vecinal Seguí, que tiene parte de centro, parte del barrio Seguí, Miramontes también. También ahora Alto del Gigante, bueno, el que quiera sumarse también, acá lo tenemos a Badía. Esta Badía está acompañando. Esta vereda pertenece a la lomita, aunque nosotros se lo hemos quitado un poco, pero también en todas las actividades que ellos puedan realizar, mejor, porque acá el que tiene que salir beneficiado, ¿quién es? Es el vecino. Es el vecino, lo hacemos, por favor, yo pido por favor a los vecinos que se sumen, lo usen y se beneficien con todo esto. Bueno, Badía puede reclamar su parte también, entonces, si está en su territorio. Desde ya que, desde ya justamente esta vereda es de la lomita. Aunque tendría que ser de Seguí, ¿no? Pero en el 2007 no existía, todavía no estaba organizado el barrio Seguí, entonces los vecinos acá de este triángulo nos vinieron a solicitar, te digo, en el 2007 pedimos autorización y estaba bajo la órbita de la lomita. Pero más allá de los límites, lo importante es tener este espacio para trabajar todos juntos. Sí, totalmente, totalmente, para poder unirnos. Aparte, los vecinos, como dijo Orgenelli, los vecinos ya tienen un lugar en donde pueden hacer sus reclamos, en donde pueden dejar sus notas, en donde pueden dejar sus pedidos, donde pueden venir a presenciar las reuniones que se hagan acá. O sea que esto viene bien porque nos une un poco más también a los centros vecinales, ¿me entendés? Aunque nosotros tenemos lugar a donde gestionar, por eso yo ayer le agradecí a Mario Maldonado y a Eli que nos haya incluido, ¿no es cierto? A pesar que tenemos lugar nosotros, porque no había un lugar fijo, ¿entendés? Acá tenemos los vecinos, acá tenemos los tres centros vecinales, donde estamos parados en la lomita. Enfrente seguí y enfrente tenés Santa Rosa. Así que estamos los tres, estamos... Y alto gigante muy cerquita. Y alto gigante lo tenemos acá a pocas cuadras, o sea que vamos a estar todos muy cerca. Los vecinos, te digo, le pedimos como hijo Eli, que nos acompañe y que cuidemos este espacio. El eslogan que nosotros predicamos que la municipalidad va a tu barrio se está concretando hoy, además de efectivamente atendemos a las necesidades en cada barrio, vamos rotando, todavía nos faltan varios barrios que recorrer, pero hoy logramos aunar a tres barrios importantes, seguí alto del gigante y la lomita en este salón que pretende ser de uso múltiple para los tres barrios cercanos a esta zona. Se va a ir acomodando, decorando, limpiando y pintando para que luzca de la mejor forma, pero hoy damos el puntapié inicial entregándole las llaves a los representantes de los centros vecinales de los barrios mencionados. Destacamos la ubicación en esta especie de triple frontera, si cabe el término, donde le va a ser beneficioso a todos. Sí, esta es conocida más que la triple frontera, porque no faltaría otro país por las cinco esquinas, pero muy importante el lugar, muy accesible. Y bueno, acá se van a poder realizar, tener las sedes, hacer reuniones, algunos eventos de no mucha envergadura por las dimensiones, a pesar de que es bastante grande. Y además también se van a dar los talleres municipales, que hagan falta en esta zona. Y nosotros vamos a ir alejando a las necesidades de los barrios, de forma tal que no se centralice todo en el centro, que siempre es un poco más engorroso.